¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué? Junior cayó en el pozo de la abuela ¿En serio? ¡Ay no! Voy a sacar a mi niño ¡Hijo! ¡Está bien! ¡Mamá! ¡Mamá eres tú! ¡Sácame por favor! ¡Tranquilo Junior! ¡Yo te voy a sacar de aquí! ¡Para sacarlo voy a añadir estas dos puertas! ¡Ahora sí! ¡Con esto lo voy a sacar! ¡Vaya Junior! ¡Te voy a tirar esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Listo mamá! ¡Háleme! ¡Ahí voy Junior! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Solo por eso te voy a hacer oficio todo el año! ¡Junior! ¡Dame un abrazo! ¡No vuelvas a hacer esto! ¡Que me pones mal de los nervios! ¡Mi mamá está haciendo pastelitos! ¡Pero ella ya no mira! ¡Le voy a quitar un pastelito! ¡Y a este larín! ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? ¡No creo que se haya dado cuenta! ¡Uy! ¡Ya sacó más pastelitos mi mamá! ¡Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos! ¡Ah! ¡Ya sé que es lo que le voy a hacer! ¡Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito! ¡A ver si así se le quitan las mañas de estar robando! ¡Pica! ¡Eso te pasa por ladrón! ¡Vaya niños! ¡Le voy a revisar la tarea de ciencia! ¡Quiero comenzar yo maestra! ¡Lo mío es un barquito! ¡Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice! ¡Interesante! ¡Tiene ocho! ¡Sí! ¡El que sigue! ¡Maestra! ¡Mi invento es un carrito! ¡Al apretarle aquí empieza a girar la hélice! ¡Y así empieza a avanzar! ¡Tiene cinco! ¡Porque no le avanzó el carrito! ¡Maestra! ¡Falto yo! ¡Lo mío es una rueda de la fortuna! ¡Que al apretarle aquí empieza a girar! ¡Y se le puede dar más velocidad! ¡Usted siempre de inteligente tiene diez! ¡¿Qué?! ¡Cuando tu papá es fontanero! ¡Papá! ¡Se me arruinó la bicicleta! ¡Aquí te hice esta hijo! ¡Y con giro tres sesenta! ¡¿Qué?! ¡Papá! ¡Pero mi cama también se ha arruinado! ¡No me puedes comprar una! ¡Aquí te hice esta hijo! ¡Y apurate y le pones el colchón! ¡Hasta la cama hizo de PVC! ¡Gracias por el perchero, amor! ¡De nada, amor! ¡Y también la silla de la abuela! ¿A dónde está mi nieto lindo? ¡Y también la cuna del bebé! ¡Mi papá está obsesionado con la fontanería! ¡Larín! ¡Con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites! ¡¿Qué hiciste, Larín?! ¡¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos?! ¡¿Con qué más fuiste?! ¡¿Quién me botó a la mesa?! ¡Ah, ¿con qué voz?! ¡¿Quién me golpeó con esa pelota?! ¡¿De las que me salvé?! ¡Larín, vení para acá! ¿Qué pasó, mamá? ¡Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche! ¡Vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile! ¡Mamá, mirá la molly y me está intimidando! ¡¿Cómo que te está intimidando?! ¡Vos loco estás! ¡Ya me dijeron que te vieron tomando! ¡En eso te gastas todo el dinero que ganas en la quincena, ¿verdad?! ¡Por eso no me apoyas a mí para nada en la casa! ¡Mamá, pero mirá, está bailando detrás tuya! ¡Bailando! ¡Muchos teléfonos usados! ¡Ya estás viendo alucinaciones! ¡Por qué madre, solo hay una! ¡Sígueme! ¡Y en este caso soy yo! ¡Y todo ese dinero, Molly! ¡Dinero! ¡Dinero es lo que nos falta en esta casa! ¡Que no entendés que tu alma es mía! ¡No, mamá! Ahora sí, está bailando porque está bailando, mirala La verdad que estás quedando loco, Larín ¡Que estoy loco! ¡Sígueme! ¡Larín, méteme al pozo! ¡Sí, démole, yo te meto! ¡Vamos, Junior, sentate! ¡Listo, Larín, dale! ¡Te voy metiendo despacito! ¡Uy, uy! ¡Junior! ¡Se reventó el lazo! ¡Ay, no, se reventó el lazo! ¿Y ahora qué hago? ¡Junior! ¡Ay, Larín, sácame de aquí, por favor! ¡Me da miedo estar aquí! ¡Ayúdame! ¡No tengas miedo, guarda calma! ¡Vas a ver si hay arañas y culebras aquí! ¡Ay! ¿O la niña tiene miedo? ¡Sí, soy una niña y qué tengo miedo! ¡Apurate, sácame de aquí! Gente, suscríbanse si quieren que lo dejemos aquí adentro porque él siempre me hace maldades ¡Al fin llegamos, amor! ¡Qué bonito está! ¡Bañémonos! ¡Ya me voy a bañar yo, amor! ¡Sólo voy a hacer del 2 al monte! ¡Está bien, amor! ¡Aquí te espero! Lo que mi esposa no sabe es que yo traje esta culebra falsa de la casa para hacerle una broma más que ella es una gran miedosa ¡Uy, qué lala está! Así se le va a hacer el pajarito a mi hombre ¡Amor, mirá una culebra! ¡Ay no! ¡Se cagó del miedo, amor! Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! ¡Por favor! ¡Me rindo! ¡Es imposible levantar esa chancla! ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Eso es imposible! Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca Le he puesto seña a mi coca para que no venga Larín y se la tome Este Larín Calcetín se tomó mi coca He encontrado la solución para que no se tome mi coca Sin la llave no van a poder abrir nunca esta coca Bueno, voy a tomar mi coca ¡Larín, te tomaste mi coca! Amiga, ya vine a hacerte las uñas ¡Sí, amiga, vamos! Quiero que me hagas este diseño, amiga No, hombre, ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear Ya es la una de la tarde y están más chismeando que haciéndose las uñas Mamá, ya son a diez de la noche y por estar chismeando no le han puesto las uñas Se me va a dormir ya si no quiere que lo castigue Sí, 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 mamá Continuemos, amiga Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! Se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde ¡Lari! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video qué creen que me va a hacer mi mamá Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia Hola, Junior ¡Mmm! 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 ¡What the fuck! Vámonos para arriba, mi amor ¡Para arriba! ¡Los voy a ir a espiar! He venido de muy lejos Saltando como conejo Para traerte esta florcita Mi linda Úrsulita ¡Ay! ¡Mmm! ¡Qué lindas! ¡Y mi amigo, qué se hizo! ¡Muchacha! ¡Ay, no, le di! Muchacha, perdóneme, pero usted se atravesó No, tranquilo, muchacho Yo tuve la culpa Pero no se golpeó ni nada No, gracias a Dios no nos pasó nada Ni a usted, ni a mí Sí, gracias a Dios Y mire, yo traía este tequila Y no se quebró En serio, qué suerte Esto merece un brindis Porque a pesar del golpe No nos pasó nada ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada Bueno, salud ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas Para que la policía me crea Que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¿Y mi mamá por qué está calentando brasas? Si ya comimos No creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita Y va a hacer carne asada ¿Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro? Pero ahora que recuerdo Yo no he hecho nada a mano ¡Ay, Larín! No creo que aún no sepas El por qué estoy calentando esas brasas ¡No, no sé! ¿Que no te has dado cuenta Que reprobaste el año? ¡Ay, me arde, me duele! ¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche Que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer Por nada del mundo ¡Larín, mira! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larín? Que cuidara la leche Para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quítese, Marciano Verde! Que no es con usted la discusión ¿Qué pasó, cara de bugue? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? ¿Rompiste la licuadora de mi mamá? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer Déjamelo todo a mí A ver, ¿qué pasó aquí? ¡Me rompieron mi licuadora! No, mamá Le rompimos la licuadora vieja Porque le compramos esta licuadora nueva De última generación Ah, bueno Si es así, los perdono por esta vez Aquí no hay nada ¿Quién fue el graciosito? Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, andá, lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Abuela, mis papás me dejaron solo ¿Pero qué querés que hagas? Pero me dejaron sin comida ¿Cómo? ¿Sin comida? Ahorita mismo siendo la malcriada y me voy para allá Ay no, se le acabó la gasolina Esto pasa por la calle donde vive mi nieto Pero tengo que llevarle la comida Suscríbete si crees que le dolió a la abuela Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua Véanos con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Ya me voy, abuela Espérame, nieto Sí, abuela Hijito, antes que te vayas Llévate estos plátanos para el desayuno Gracias, abuela Y también llévate estos cocos para que te haga un fresco tu esposa Gracias, abuela Y también te compré esta maca para que descanses Ay, abuela, no se hubiera molestado Y obviamente lazo para que la pongas Gracias, abuela Y también llévate esta mielita que la fui a traer en la madrugada Gracias, abuela Me va a servir para comer con pan francés También llévate esta ropita que ya no le queda a tu primo Bueno, si no me llega a quedar La voy a regalar ahí con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos para que te los caliente tu esposa Gracias, abuela Mira, también te compré esta pizza para que cenen Muchas gracias, abuela La amo mucho De nada, nieto Niños, en la clase de ahora Tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra B Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños Bro, porque ya no has oído más videos como antes Ah, qué onda, bro No, lo que pasa es que ando deprimido, bro ¿Qué? Ah, qué pasó, bro No, lo que pasa es que hace unos días Mi novia me dijo que ya no me amaba, bro Ah, pero pues si te dijo eso, bro, era porque nunca te amó, bro Y aparte, pues esa chica no era para ti Pues sí, bro, pero El problema es que yo sí la amaba Qué mal, bro, lo siento Qué, bro, pero tú no tienes novia Ah, sí es cierto, carnal ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire ¿Qué? Eh, murió el vato loco De Free Fire ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿de qué o qué, carnal? Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? Ah, carnal, no Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, bro, de esa crema no, bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema es para el cuerpo Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? Ah, ya ni pedo ¿Qué? Eh, murió el vato loco Sobre, bro Te reto que te comas este limón con tu y cáscara No, no, bro No, no, no ¿Qué? No, 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 no Ándale, bro Y te doy un cinco, bro Ten Sobre, sobre, Simón Simón Ándale, corto, bro ¿Qué? Oh, no, bro Rifado, bro Oh, no manches, bro Oh No, 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 bro Ten, ahí van tu cinco, bro Ten, ahí están No, 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 pero ya está un diez ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿qué onda, carnal? No, no, carnal Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal No, no, carnal Y este es mi clima, carnal ¿Qué? Bro, pero no puedes dormir con eso abierto, bro Porque los alimentos se van a echar a perder No, no, carnal Esto avienta el aire bien helado, carnal Mira, carnal Hombre, ya está medio frío, carnal ¿Qué? No, con esto ya no ocupas ni mini split Ni aire acondicionado Ni abanico Ni nada, carnal No, hombre Oh, carnal La NASA me anda buscando, carnal Porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente Hombre, no manches ¿Qué? Oh Eh, muy rebato loco Bro, te retó que te comas una cucharada de mostaza No, no, carnal Tú estás loco ¿Qué? No, por nada del mundo hago eso, carnal Ni por un millón ¿Qué? Por nada Tengo un cinco Ah, sobre, sobre Simón, Simón Simón, Simón Corto, carnal Dame, corto, mira Mira, mira, mira Oh No, no, bro Rifado, bro Rifado No Ten, bro Ahí están los cinco Nada maloso para echarle un tres, bro Pero, pues Son un cinco ¿Qué? Mira, carnal Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal Súbete, mamita Súbete, chiquita Mira, carnal Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal Pura calidad que me ando manejando, compi Bro, me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro ¿Qué? En serio, en serio, bro Yo tengo un superpoder, carnal Puedo respirar bajo el agua, carnal Bro, pero eso es imposible No, bro En serio, en serio Yo sí puedo, carnal Yo sí puedo, en serio En serio, yo sí puedo A ver, bro A ver, a ver Mira, mira Checa, checa ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no te ahogas ¿Eh? ¿Ves, carnal? Acuaman me queda corto, carnal ¿Qué? Murió a tu loco Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche y estamos llegando a las 2 de la mañana No, Malco, mi mamá se fue de vacaciones, pandemia y ti viene entre días Coño, pero eso es empezado ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿No quiere que yo te diga, ah? ¡Papotico! Míralo ahí Ay, pero mira que grande está Pipotico Mira, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de eso Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre Gracias, vecina Vamos, vamos ¿Qué están haciendo? Jugando, mami ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos ¿Y los platos? Lo fregamos Y la carne La sacamos Y el baño Lo lavamos Y la ropa La doblamos ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Wow! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa Dios nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes Vamos, me secan el río antes que se haga de noche Vamos, mano a la obra ¡Manu a la obra! Les dije que no teníamos que ir para tu casa ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, madre mía! ¡Ay, Dios mío, muchachos! Se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora Ah, en la dos, gracias Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no es lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el guamí es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Que cuándo tú me llevas para el médico? Ya me estás comenzando a doler Me acercazo, me reviste Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás usando de mí Oye, tú estás usando de mí ¡Habla tanazo! Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo Ay, mira, para Antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda que llevo a todos lados Acá escribo las cosas Que me chupan un reverendo huevo ¿Te vas al Oxxo? Ay, Mati, ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó? ¿Para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? ¿Para qué lo escribo? ¿Pero por qué viniste así vestido? Vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero eso son 50 libras Es un montón Ay, pero yo levanto más, querido Ay, mi espalda Tío, boludo, pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho No Boludo Boludo, no se para Boludo, no se para Ay, boludo, es súper pesado esto Pero no le pusiste peso Hay que ponerle peso Abuelo ¿Cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo de orto Ya voy, pelotudo Ay, Claudia, si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacas una foto Con el golden hour Dale, vení, pelotudo Cruzá, que te van a comprar Abuelito, ¿me puedes dar plata? Toma Pero esto no me compran Ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira estos perros de mierda Dejan todos los oretes tirados Ay, joven, me ayuda, por favor Ay, pero qué feo, señor Veo esta, mi nene Hola, ¿para Matías? Sí Ya voy Para, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atá lo de acá, el cablecito ¿Cuánto es? 300 pesos 300 300 pesos Chorro del orto Agarra, quedate en la propia Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta ¿Te gusta? Vení, entrimos Entrimo, vení, vení Cuidado con el piso Que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿y dónde está el baño? Estás parado ahí Estás pisando un soreto A ver, vamos al jardín Vení Mirá, guau Mirá todo el pasto hermoso ¿Y Mati, ¿eso qué es? Este es el cuarto del huésped Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las manos Y te gustó mi casa Está re linda Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chicho poroto Siento que el arroz está bueno Pero... Ay, boludo, te eres un bicho No te muevas Quítamelo, quítamelo Cuando me las hacen a mí Cuidado que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me hagas Mati A mí no me hagas Se arraja de acá Hola, pa, ¿cómo andas? Che, ¿me puedes prestar 725 dólares Para comprarme un nuevo celular? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué significa eso? Que te podés subir a la tortuga O te podés subir al caballito Si te subís a la tortuga Vas despacito, despacito Si te subís al caballito Te vas a cabalgar Pero en cualquiera de los dos casos Te podés ir bien a cagar Chao, querido Mati 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 Y ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables ¡Qué calor! Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para, ese no es Manu Ríos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, no va a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite No, te juro que la verdad Que después de haber visto La Sociedad de la Nieve Quedé 100% en shock La verdad Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día En Zumba No sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó A Vicky el otro día? Te juro Rayé la mesa Mirá que pelotudo Mirá como que maneja ese pelo Ah, no, te juro que me encanta Este lugar, la verdad Para vivir acá Cruzá, cruzá, cruzá Puente la mujer, mide 170 metros Y simboliza una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné Limpé a vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota Comelo De tres horas tú que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, deja Come la manzana y dejate de... Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo, ¿tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? Feliz cumpleaños Ay, boludo, no hacía falta ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? Ah Parece Chucky ¿Cómo realizar un exocido? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada ¿Me alcanzás el vaso que está ahí? Que tengo que verse Gracias Oye, ¿Y Chucky? Ay, la que puta casa mala Es la puta que me parió Ay, Daniel, ¿dónde está el muñeco? Ay, acá está Mira, vení Está cagando Cuando en clase huele a pies Uff Qué calor tengo en los pies Voy a quitarme las zapatillas Seguro que nadie se da cuenta Ay, qué a gusto ¡Profe, huele a pies! Es verdad, huele a pies ¿Qué mal huele? Yo no huelo nada No entra, no entra ¿Pero quién es? Mira, es Javier Javi, qué asco No, no, no Yo no soy, ¿eh? Yo no soy Por favor Javier, hay que venir duchado de casa, ¿eh? Bueno, perdón Por ejemplo Mira yo qué limpios los traigo ¿Has visto? ¡Profe, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada Cuando te sale un gallo en clase Profe En el ejercicio 4 ¡Ay, va! Vaya gallo le ha salido Pero que ha sido sin querer ¡Ay! ¡Y otro! Vale, por favor, silencio No riáis más de Pablo ¿Eh? Que tiene una duda con el ejercicio 4 Cuando te mandan al despacho de la directora Eduardo, tráeme los deberes, por favor Bueno, es que no los tengo hechos ¡Que no los has hecho! Muy bien, venga Pues castigado al despacho de la directora Hola, ¿se puede? ¡Hombre, Eduardo! Pero qué sorpresa Pasa, cariño, pasa Bueno, cuéntame ¿Qué has hecho esta vez? Pues nada, que se me olvidó hacer los deberes Pero creo que no pasa nada Ah, que no has hecho la tarea Jolín, Eduardo Estamos a tope, ¿eh? Bueno, pues lo primero que voy a hacer Va a ser ponerte un par de la amonestación ¿Vale? Muy bien Y ahora voy a llamar a tus padres No, no, no A mis padres, no, por favor Uy, sí, a tus padres, sí Esto lo tienen que saber ellos ¡Eh, macho! Sí Hola Hablo con la madre de Eduardo ¿Cómo te apellidas? López López Eduardo López Sí, soy yo ¿Qué pasa? Pues mira, soy la directora del centro Es que le tengo aquí todos los días Que no le paran de regañar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? U Cordura ¿Qué pasa? Hoy En Gracias.